Por unanimidad de votos, la Comisión de Prerrogativas de Línea aprobó el proyecto de dictamen, que se discutirá en el Consejo General, a fin de aprobar la coalición entre Privenpanal, y darle diez días para modificar, Meade, Ciudadano por México, por considerar improcedente que se utilice el nombre de un precandidato. Según explicó el consejero Ciro Murayama, el que la coalición tenga el nombre de José Antonio Meade beneficiará individualmente a esa candidatura a pesar de que la coalición tendrá cientos de candidatos en común, lo que se convertiría en un problema de inequidad en la contienda. Lo anterior lo determinó la Comisión luego que el PRI contestara que no ve impedimento alguno en la ley para que su coalición incluya la palabra, Meade, en la denominación de la coalición y luego de solicitar al INE que explique por qué habría problemas con la misma en el tema de fiscalización.